La board es la parte principal del computador. A esta board van todos los componentes del computador. Lo que es el disco duro, son los puertos USB, el puerto de sonido, el puerto de video. Estos dos conectores donde van los discos ideos. En estos otros conectores también van discos duros. Este se llama el chi de video y el coprocesador. Si alguno de estos dos se daña, la board tampoco te va a arrancar. Yo me llamo Juan Carlos Sepúlveda. Yo soy técnico de computadores. Todo esto es regulación. Es la parte que maneja la entrada del voltaje hacia el procesador. Toda esta regulación. Este es el chi de sonido. Aquí tenemos los bancos de memoria de la board. Yo trabajando por ahí 8 o 9 años, las board sobre todo, reparando board. Claro que se reparara de todo. Todo lo que tenga que ver con computadores. Daños hay muchos. Hay descargas eléctricas. Hay veces que son los filtros inflados, este condensador, este, este y este. Los traía inflados. Y no daba video. Al cambiarle esos filtros o condensadores, ya está dando video, ya está perfecto. Estoy esperando que haya un cliente por ahí. Primero que todo, conectar la board y mirar qué síntoma presenta. El cliente me dice que da video y se bloquea. Vamos a conectar la board. Si yo no en este momento, yo ya está a board con el procesador que está montado. No le conecto la board en la memoria, nunca me va a dar video. Entonces, ¿para qué esto funcione el digital de esta memoria? Que es la memoria rara. Ya está todo conectado. Lo que yo veo es que el BIOS está malo. Aquí mismo nos está sacando el error. Dice que el BIOS roncha, es un error. Hay que cambiarle el BIOS. El BIOS es donde guarda la información de arranque de la board. Entonces, tendremos que buscar una board de la misma, la misma marca y el mismo modelo para poderle cambiar la vida. Es satisfactorio. Es satisfactorio porque mucha gente le dice, no, yo no había que eso, lo arreglaban. Y eso sí, en casi ninguna parte lo hace. Y uno, en el transcurso del tiempo, va aprendiendo nuevos daños. Y va aprendiendo de los clientes que le traen tanta board. Y va a hacer nada. Y va a hacer un sistema de trabajo. La gente, ¿se asistiría, lo arreglar del mundo, va a hacer una Children Health & 가. Y va, a hacer un sistema de trabajo. Y va, a hacer un sistema smoother.